Estaba el Andrés jugando en Life of Pi. Me apetece jugar otra vez. Ya va. Una semana o así se juega. O más se juega. ¿Cómo puede ser que tenga tanto puto polvo encima del ordenador? Buena tía. Vale. ¿Cómo está esto de sonido? Ni puta idea, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Estoy pegando con la... Se piso un poquito abajo. ¿Pero por qué lo bajé yo? ¿O por qué? Sí. Vale. Lo voy a dejar ahí. Te voy a dar esto otra vez para recuperar los... Los... El árbol de moneda de oro de esto, ¿para qué cojones sirve? No recogí ni una, creo. Joder. Jodería que no. A ver, eh. Un poco de... Un poco de tal. Que llego a jugar la de Dios. No recogí. Un poco de... Un poco de... Además, creo que ya es justo en la que estaba Andrés Y el bokeiron Y el bokeiron Hostia ¿Qué coño? Tienen como Tienen como hilos, tío Qué guapo Me matan Hola ¿Cómo? Ah, vale Dios mío, las folladas que me van a meter, eh Llevo sin jugar Llevo sin jugar la de Dios, tío Las folladitas que me van a meter ¿Qué era de luna nueva del pacto? Creo que eso era justo lo que necesitaba para subir el arma Pero no me hagáis mucho caso Una puta araña de mierda ¿Qué? Sí, claro Supongo la disrupción Vale Hay otra allí No puedo pasar Pero puedo pasar por aquí Eso tiene pinta de ser la puerta del jefe Tiene toda la puta pinta ¿Esto qué? Cartucho de disrupción Cartucho de disrupción De Belfort Vamos a ver Para la resistencia a la disrupción Supongo, ¿no? Oño, Carmen Sevilla No eres una maroneta Como va Me muero de sed Solo un bocado de fruta Tengo una manzana que compre No me acuerdo, Dante Se lo doy La acabo de liar ¿O no? Hoy es mi última confesión Ya está ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Solo me dijo que quería Eh, no me he enterado Que quería no sé qué No me he enterado Fragmento de Ergo Por aquí Por aquí Me puedo tirar Por aquí ya fui Por ahí no puedo ir Hostia Vale Vale, tiene pinta De que me va a meter Todo de disrupción ¿No? Tiene toda la pinta ¿No? Hostia Disrupción Te mata La disrupción Te mata Cuando llega A tope O tenía poca vida Cuando se acumula El daño De disrupción Se produce Una disrupción Coño Menos mal Que me lo explicaste Cuando la barra De daño De disrupción Se llene Tu personaje Morirá Vale Usa una ampolla De purificación Para eliminar El daño Ok Me encanta Que te expliquen Las cosas Después de De que te maten Hola Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que hija de puta Que hija de puta Eres Hostia Esta Esta zona Chumba Con la mierda Esta De la disrupción Cuidadito Cuidadito Con la mierda Esta Esta puta De daña De mierda Ah Mira Pero cuantos enemigos Hay aquí Que hostia Si yo Que cojones Vale Hay dos tipos Por lo que estoy viendo Unos que tienen Cadene Cadene Si Como hilos Que son los que meten Disrupción Y después Otros que no Vale Nada 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 Está guapa Esta zona Oye No No tope Ningún Sitio Secret Igual Ni hay Me extrañaría Con todo lo que copien De los Bloodborne De los Souls Y tal Me extrañaría La verdad Amuleto Amuleto De técnica ¿Qué hace eso? Hola ¿Dónde Coño Está Amuleto Que se puede Equipar Una maneta Técnica Más Cuatro Vale Nuevo enemigo Que me Me va a matar Seguramente Vale Tengo la mierda Esta del escudo Que nunca me acuerdo Eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? No tengo Estamina ¿Por qué? ¿Por qué recupero Estamina tan lento? Algo me lo puede explicar Coño Coño La rosalía Me cago en su puta madre ¿Por qué no tengo Estamina Tío No No lo entiendo Lo juro que no lo entiendo Si voy ligero ¿Qué coño está pasando Tío Aparecimiento de estrella Vale Hoja de pico explosivo Empuñadura de pico explosivo Suena De puta madre Ese arma Creo que Ella es la que lleva El perro A la espalda Puede ser Puede ser ¿Y esto? Para la actriz La sendaria Adelina Corday Incluso ¿Eh? ¿Por qué se quita? Incluso aquellos Que envidiaban Su reputación Adoraban Sus canciones Piedra De luna Creciente Vale Abrimos Atajo ¿No sigue el principio? Sí 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 A veces Sí Bueno Por abajo Por abajo no fui Por abajo no fui Ah Ah Sí Sí Vale De ahí vos Piense que me daba Porque eso es Para tal Uy Allá abajo Hay cositas O sea Cierra Abrir puerta Uy Tiene una llave Custaron la puerta Es hora de descubrir El verdadero significado De los tres pilares Conversor de radiación Un cuarto Vale Actuación Actuación del día Ha llegado la voz Es una pena Que no puedo cantar ¿Qué? ¿Por qué se va tan rápido? No puedo cantar Porque le han cortado La lengua Lore Vale No sé No sé No sé No sé Prueba cerrada Creo que hay Ahí arriba Hay algo tocho ¿Por aquí qué? Un ventajo ¿Un ventajo ¿Dónde? Ah Hola ¿Por qué Este sitio Está petado De cosas Imagino que será Lore Oh, hostia Será Lore Lore Macumac Colección de Benigni Increíble Puedes ampliar La tienda De Pulcinella Vale De puta madre Avanzamos Por aquí Por donde vine Por aquí Por donde se escuchan Las cosas Vale Una Rosalía Vale Vale Bien Vale Bien Hostia Hostia No se ni como lo hice Vale Una puta araña Hostia ¿Por qué ahora hay más tocha? Si antes no lo era Es por la puta araña de mierda Es por la puta araña de mierda Ah, mi hijo Si, tío Yo llevo la araña Anda Vale, vale Está guapo Como que los chota, ¿no? Como los potencia Nota que un experto El cuerpo Es mejor de lo esperado Es de combinación de ergos Seguridad física Se quita ¿Vale? Pasamos por aquí Venimos por aquí Cogemos esto de aquí Yo soy una mierda Está hecho para que te caigas Uh Nada Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta, tío Vale Hiela de técnica Menuda mierda Vale Se abrió un atajito Al principio Vale Vale De lujo Eh Ya puedo entrar Al boss Vamos Qué guapo, es como una obra de teatro Y si soy yo ¿Qué me está haciendo? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces el Rubiales? Rey de las marionetas. Hostia. Vale, si es que va bien esto. Vale, si es que va bien. Vale. ¿Qué haces? Hostia que le habían bajado la dificultad a los bosses de Life of Peace y creo que uno de ellos será este. Vale. Vale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale. Vale. A ver, tengo que aprenderme los juegos. Vale. 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 Eh, ¿hola? ¿Qué? Ah... Boy, estás mismo en esa Beispiel. Nah, si quieres aprender, ¿cuál es el esquema paintedos? a ver no lo veo complicado tengo que hacer varios parís ahí seguidos y yo creo que me lo hago con el escudo este que será mejor el escudo o el brazo que me disparas y encima lo tengo mejorado no sé no sé no sé no sé no sé no sé vale 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 esos son dos vale eso no me lo esperaba eso lo tengo que tinear bien lo que me ha dado un poño yo dios yo dios yo dios Poder. Tienen como ataques, que parece que te puedes meter debajo, pero otros no. ¿Cómo coño se activa esto tío? ¡Aaah! 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 Creo que sí eh, que le bajaron la dificultad a este juego. ¿Qué puedo decir? ¡Aaah! 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 ¿Te substrateonista? Ya verás. Y pongo un óper. Se encubre esto. Hostias, y el arma rota. Vale Por lo menos así sé lo que haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale El hijo de puta te coge desde la espalda No se puede bloquear este ataque No, lo duro, tiene que poder bloquearse Creo que todo se bloquea Creo que en este juego puedes hacer perfect parry a todo No, lo duro Vale, no puedo hacer carrera Tengo que quedar aquí Ah, hostia Coño Coño, no me da tiempo, tío Tienes un ese parrador, tío No Qué mal, tío No Era esa, tío Era esa Es el ataque de pegantes Coño Se va para atrás, tío O sea, va para atrás y me he pegado, tío No 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 sé ni cómo lo hice Ah, se puede romper el arma, tío Vale Vale Es que te hace parry No 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 Vale Vale Es que esta fase llegué rápida y el hijo de puta de antes Es lentísimo, tío. Voy a bailar. Tienes que adaptarte un poco a él. Imagino que este, cuando bajes la mitad de la vida, cambiará y se hará... Se meterá un brildo por el culo y será más rápido. No. 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 ¿Qué le pasa a la estamina, tío? ¿Pol? Tío, ¿qué cojones me pasa la stamina, tío? No lo entiendo, te lo juro que no lo estoy entendiendo, ¿eh? ¿Qué es esto? Pongo el cubo también Buenísima, 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 loco Vale, uno te ataca de lejos Y otro te ataca de cerca Taba con tu puta madre Vale, llevo con cuatro vidas ¿Cómo coño se esquiva eso, tío? Vale, vale, vale Y tengo una bicha rota Me cago en mi puta cabeza, tío Qué puta broma es esta, tío Qué puta broma es esta Déjame curarme Tío, este es muy rápido Me cago en su puta madre Este no se puede parar Ahhhh Vale Toma hasta 7 ahora, 7 me piro Que son los 5 esos que tengo al lado de De los, de las armas Dos veces, ataca una vez Dos veces, ataca dos Cuando le sale de la polla Claro que sí No, 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 no No, 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 no Vale, vale, vale Tiene dos ataques que te echan para atrás Esos Tiene como te acercas mucho Vale Hijo de puta Vale, vaya tío Y así me he pegado otra No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Joder, este ataque de mierda, tío! ¡Va a poner el otro! El brazo este del escudo, no me mola, tío. No me gusta. ¡Suscríbete! 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 Y llevo sin jugar, ¡mira de dios! ¡Wow! Vale No entiendo por qué no logro tan Fimear ese ataque No lo entiendo, tío Pienso que me he pegado No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío ¡Hola! Por encima no avisa, tío No tiene indicador cuando hace ese ataque Si no avisa cuando hace el ataque y llegue... Ya que siempre tienen el mismo orden Es que no parece que sea difícil de esquivar ¡No! Lo de este enemigo no tiene sentido, tío. Lo de este enemigo no tiene sentido, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ¡Quiero que me mates ya! ¡Quiero que me mates ya! ¡Hostia! Hay veces que no entran los golpes, porque no les sale de la puta polla al juego. Como no les sale de la puta polla al juego, pues no entran. ¡Madre mía, tío! ¡Qué enemigos! Bueno, me vas a dejar jugar, tío. Es muy rápido. Vale. Te voy a conseguir hacer el primer hubión. Si es que... Si es que me des. ... 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 ¡Joder! ¡Joder! Es que ya no me haces los primeros combos, tío. ¡Joder! ¡Joder, Madre! ¡Joder! ¡Joder! Sí, claro. Venga, dame desde casa también. Lo me vi. Eso no me dio porque esta vez no quiso. Vale, de puta madre. Ese ataque no sé ni qué es. Oye, de verdad. ¿Qué cojones? Oye, de la distancia, tío. Nada, la segunda fase no me veo derrotándola. Es que ni haciendo la primera perfecta, si va a estar teniendo los siete de esos. Sé que me la va a liar. Me la lía. Es muy rápido, tío. Y me la lía. Qué caito. Me estaba cubriendo Y este ataque no es rojo No, 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 no A ver, por lo menos metí el... Ufa, no, no sé qué iba a decir El electro... El electrocutación A ver Joder, 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 joder Esa puta bomba? Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Se acaba de comer una hostia, eh Se acaba de fumar una hostia Se acaba de fumar una hostia Se acaba de fumar una hostia Increíble, tío Se acaba de fumar una hostia Y ya Tío favorites El electrocuto 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 Te odio, te odio Te odio, te odio 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 Vale, se le puta, ¿no? Perfecto. Que me pegas a 500 metros, ¿vale? De puta madre. Me pegas a 500 metros, ¿no? Me pegas a 500 metros, ¿no? Me pegas a 500 metros, ¿no? Me pegas a 500 metros, chaval. ¿Qué? ¿Por qué me quemo? ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora. Igual sí que yo es más fácil esquivarlo. Y bloquearlo. Aunque lo dudo porque este fuego te ha hecho para eso. Para que hagas los parres perfectos. Claro, la hostia esta que mete con la patada... Así que... Tamealo. Tamealo, sí. Tamealo. 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 Que mereces pegarte, hostia. ¡Gracias! 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 En toda la polla Vale Pero señor, tengo que estar cerquísima A mi poder de ahí Pero cerquísima, eh Sería la polla romper la mierda esa, Jay No, hostia, no Hostia ¡Hostia! ¡Hostia! Pase dos Ni siquiera vi lo que hay Hostia, el combo Sigue pegando Sigue pegando ¡Hijo de puta! Hostia No, tú me entiendo No, tío, vamos a hacer a siete Bien. ¿Ahora? Muy greedy, chuclipollas. ¿Qué? 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 ese ataque es injusto porque no te avisa increíble la última de tiro voy a probar con el escudo escudo bueno, el coño y yo vale y ahora dos para tocar la polla tío increíble tío, de verdad voy a probar voy a probar voy a probar joder joder seguro que no te di seguro que no te di seguro que no te di bien, 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 bien segundo fase, tío porque te la puedo ya corre, 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 corre no me acuerdo no me acuerdo que hace eso, tío no me acuerdo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huele o qué? ¡Cómo te ríes eso, eh! ¡Uf! ¡Cómo te lo hice eso, eh! ¡Uf! ¡Vejame! ¡Vejame! ¡No! 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 Un golpe de macho y me cura. ¡No! ¡Oh! Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Se puede hacer, no es imposible. Me recuerda a Malenia un poco, ¿eh? Puede que hayan robado hasta este enemigo. Es fijo. Sí, en todo el sentido del mundo. Se parece un poco a Malenia. ¿El combo ese de 80.000 golpes? Bueno, Malenia es ralentizada por 100, pero... Pero se parece un poco. Me la aspiro. Eh... Mañana más. Pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Internet digo. La otra cerro. 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 La otra cerro.